Amigos, les quiero contar que en la ciudad de Yopalca, Sanare, exactamente en la calle 61 Oeste 59 a 25, en toda la vía principal del barrio Llanolindo, está disponible para la venta una carnicería en toda una esquina, sobre la vía principal de Llanolindo, para los que conocen localmente. Quiero contarles que está ubicada aquí, al lado de un almacén de cadena de tiendas. Qué bueno, estamos aquí, al lado también, cerca de un almacén de la empresa Isimo, y a una cuadra también está el supermercado El Metro. Quiero mostrarles entonces que el negocio de la carnicería que se vende está en toda esta esquina. Venga, les muestro un poco más acá, acerca de los equipos que se tienen. Observen aquí. Ahí están estos equipos, estas neveras, estas góndolas. Aquí es un área de trabajo. Por acá tenemos el baño, otra área de trabajo amplia, para que ustedes vean. Observen, entonces, en toda una esquina, el punto es estratégico. Cerca almacenes grandes, para que ustedes lo tengan en cuenta. Quiero acá dejarlos con la entrevista de la persona que va a estar al frente de esta venta. Les presento al señor Jackson Lesmes, que él les va a explicar acerca de qué más comprende esta carnicería que está en venta. Buenas tardes, gracias, Carlos. Bueno, tiene concepto sanitario, tiene muy buenos equipos de frío, está totalmente acreditada hace más de tres años, tiene ventas mensuales por 46 millones de pesos, está en una muy excelente zona comercial, está al lado del supermetro, está al lado de Isimo, está al lado de Muquebueno, tiene un concepto sanitario favorable, muy bueno, adecuado con rejilla y equipos de frío, sierra, molino, congelador, zonas de desposte, una gran zona amplia de casi 48 metros cuadrados. Entonces, es una excelente inversión para poner a rodar su dinero, las personas que conocen, y cuenta con una asesoría, si la quieren tomar por tres meses, para el conocimiento y el manejo de los rendimientos de la carne, y el producto y la exhibición y manejo de redes en el tema de las carnes. Es decir, que alguna persona que esté en otra parte del país y esté interesada de pronto en entrar en el negocio de las carnicerías, del negocio de las carnes, se le brinda esta excelente oportunidad al día de hoy en un buen sector de la ciudad de Yopal. Yopal es una ciudad capital, para que lo tengan en cuenta. El punto, no hace falta recordarlo, pero estamos en medio de almacenes de cadena, como es justo al lado de la tienda, qué bueno, a escasas media cuadra también de lo que es una empresa, de almacén de la empresa Isimo, y a una cuadra y media estamos del supermercado Metro. Entonces, las personas que estén interesadas se van a contactar directamente acá con el señor Jackson, que él les va a explicar bien todo lo que comprenden los equipos, cuánto cuesta y todo lo demás, al número que aparece en pantalla. Entonces, para las personas interesadas, ahí está esta excelente oportunidad. Gracias.